Sergio Lungui, aquí en la ciudad, director del SUMO. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día, ¿cómo estás, Cecilia? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, el tema es los pasajes colectivos para los estudiantes. Ya estaba previsto que a mitad de año se terminaba. Sí, como hemos hecho estos años anteriores, aprovechamos las vacaciones como para comenzar a recargar los viajes de lo que es la segunda etapa del año y a partir de este martes 10 abrimos otra vez el turnero de la página del pase o podés entrar a través de la web del municipio también en el link y desde ahí sacar el turno correspondiente. Ah, se saca online el turno. Sí, se saca online. También hay un puesto en la oficina para aquel que no puede hacerlo y lo ayudamos desde ahí. Pero es muy fácil, no tiene ningún tipo de secreto, simplemente aquel adulto mayor que ingresó en su momento para registrar el alumno tiene que volver a poner su DNI y la clave, que si no la recuerda, ya otra vez se lo hemos repetido, es el mes y el año de nacimiento. Así que si por ejemplo... ¿Del alumno? Del adulto que se registró por primera vez. ¿Mes y año? Mes y año, esa es la clave, los dos dígitos del mes y los dos dígitos del año. Si eso en su momento se blanqueó, habrá quienes las habrán cambiado las claves y se las recordarán. Bueno, pero siempre te da una opción cambiar clave. Sí. Ahora se hace esto a mitad de año, bueno, por aquellos chicos que por ahí dejan o...? Sí, totalmente y una condición fundamental es, por eso también está bueno decirlo, es tener el certificado de alumno regular, que estamos en estos días ya terminando porque empiezan las vacaciones el lunes, así que todo aquel que pueda que lo solicite y puede ir sacando su turno a partir del lunes a la oficina que está en la Garevía de los Puentes siempre, 9 de julio 555 y el horario es de 8 a 16 de lunes a viernes. Los turnos son cada 5 minutos y realmente estos primeros días, gracias a la difusión y la gacetilla que ha salido, lunes y martes ya están los turnos completos, así que realmente nos ayuda mucho porque hay mucha demanda y hay que renovar muchísimas tarjetas. Este programa, como ustedes saben, arrancó en el 2013 con esta gestión de gobierno y realmente fue una medida innovadora, fue pionera y en el transcurso... En los chicos, ¿el valor del boleto cuál es? El valor del boleto plano hoy es 13,36. ¿Pero cuánto pagan los chicos? En este caso, si es escuela pública, nada, en lo que es primario y secundario es nada, está totalmente subsidiado. Eso quería que comentaras porque por ahí hay gente que cree que es por un descuento, no, que es totalmente... No, más allá que hay una ordenanza de boleto estudiantil, pero el boleto, por ejemplo, el secundario está como 6 pesos con 80 y lo que es el boleto primario son 2 pesos con 50. Pero bueno, todo suma y realmente, como te decía, es pionero, Tandil en eso y es una política pública que garantiza el acceso a la educación porque realmente no tienen que pagar nada para ir al colegio. Así que muy contentos porque desde que comenzó el programa, el primer año fueron 12.000 usuarios y hoy ya tenemos casi el doble de tarjetas, hay 23.000, casi 23.000 tarjetas. Y este año hemos notado que hay mucha tarjeta que se ha hecho nueva, vale decir que hay gente que todavía no había hecho el trámite. Así que muy contentos, se han ya otorgado en la primera parte del año 2.300.000 viajes, de los cuales no todos a veces se usan y también vale aclararlo que el sistema, en las vacaciones de invierno, en los colectivos, las máquinas, están bloqueadas para lo que es la escuela. Pero si quedó un remanente de esos viajes del primer periodo del año, suponte que le quedaron 30 viajes hasta que saca el turno, consigue su certificado de alumno, puede usarlo en esos viajes después de las vacaciones. Vale la aclaración, porque en realidad esto es para ir a estudiar, para ir a la escuela. Por eso se parametrizan los horarios, por eso se pide el certificado de alumno para ver en qué horarios va al colegio y así esto. Todo eso está cargado en el sistema y no se puede reutilizar para otra cosa que no sea para ir a estudiar. No, eso está bueno, porque además es el municipio después, o sea, todos pagamos. Entre todos aportamos para que este programa pueda ser hoy. ¿Y se paga lo que se usa también o el municipio paga todo? No, no, se paga lo que se usa. Se paga lo que se usa. Entonces, bueno, Sergio, entran a la página. Con su usuario de adulto mayor que entró en su momento y la clave. Una vez ahí, tienen la opción de ir a... Hay veces algunos tienen más de un alumno, ¿no? Pero vas y ahí automáticamente te da la opción para sacar el turno. Para sacar el turno. Ahora están los 15 días de vacaciones para poder hacerlo también. O sea que... ¿Hasta los mismos chicos pueden ir a hacerlo? Sí, sí. Tienen que llevar la tarjeta y el certificado de alumno regular. El tema es si alguno la perdió o es nuevo. En ese caso tiene que ir el adulto mayor para hacer el trámite. Y en el caso del nuevo, sí o sí por el tema de la foto, porque es personalizado. Ah, va con foto. Sí, va con foto. Ah, bien, bien. O sea que si es primera vez tiene que ir el adulto. El adulto mayor con... El nene. El nene o el adolescente. El adolescente, sí. Para sacarse la foto. En el caso del secundario, si sos mayor de edad, que pasa normalmente con los universitarios, en ese caso van solos. ¿El universitario también tiene? El universitario tiene el pase que cubre el 50% del... El 80% del valor del boleto. Para que vos entiendas, es un 20% de descuento del plano y desde ahí pagan el 50% el Estado y el 50% paga el alumno. O sea, bueno, todos aquellos que tengan... No se olviden. El certificado... Sí, fundamental en la renovación es la tarjeta y el certificado de alumno regular. Bien. ¿Y documento? En el caso de los que ya tienen la tarjeta, no. No. Simplemente la tarjeta porque ahí figura... Viste, porque van, hacen la cola, llegan la cola, después se olvidaron algún papel y decís, ¿por qué no anoté? Y pedimos también que respeten los horarios porque son horarios cada cinco minutos y realmente el trámite se puede hacer en ese tiempo, pero como en todas las cosas a veces nos respetamos los horarios y se nos complica o después hay que reprogramar los turnos y a veces la gente, como todo, se enoja. Claro, pero hay que llegar puntual. Y por lo menos dentro del tiempo prudencial como para que cuando lo llamen por apellido esté... Esté establecido. Bueno, esto rige entonces para chicos en edad preescolar... Es inicial y primario, a partir de salida de cuatro, secundario y terciario universitario. Bien, pero no para todos los chicos, recordemos. No, escuelas públicas, ¿sí? Y en el caso de las privadas, los alumnos que tengan beca, esos alumnos pueden percibir el programa PASE. Si no... Si no tenés la otra opción, que es la tarifa escolar, que eso se hace en la oficina de abajo del sumo, se hace una tarjeta personalizada también con la... ¿Eso también se hace ahí? Sí, en la oficina de abajo. Antes se hacían las líneas del colectivo que te tocaba. Sí, se cargan los viajes en las líneas, pero la tarjeta se hace en la oficina del sumo, que es no en la galería, sino afuera, 9 de julio 549. La que da la calle. Sí, ahí se hace todo lo que es colegios privados y boleto obrero también, vale aclararlo, que se hace ahí en... ¿Eso en cualquier época del año? En cualquier época del año. Bien, ¿y el horario de atención ahí? Es de lunes a viernes también de 8 a 16. ¿Cómo ves? Sí. El sábado simplemente es administrativo, pero trabajamos de 10 a 12. Ah, también es... Pero ahí no se fabrican tarjetas. Bien. Qué raro un sábado. Abrimos más que nada, porque como hay control... Te lo estoy elogiando. Sí, 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 pero siempre, yo desde que estoy en el área siempre, como hay control, por ahí hay alguna duda... Porque algo estatal nunca abre un sábado. Sí, es complejo. Está bueno que sea, uno tiene una duda, el que trabaja toda la semana, después un sábado está bueno. Totalmente. También que esté abierto. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo ves que funciona bien? ¿Está todo aceitadito? ¿Han tenido inconvenientes? El tema del sistema, específicamente el del pase, nosotros, lógicamente, que después del... Primero se acordarán que empezó a funcionar algunos balecitos, que inclusive muchos íbamos a colaborar a los barrios para entregarlos, eso fue en primera instancia. Una vez que se puso en práctica el sistema de boleto electrónico, que fue allá por el 2015, realmente se hicieron muchos ajustes, y todo esto de la rapidez, del sistema, de recargar sobre un puesto de recarga, realmente agilizó y eso hizo que la gente también lo tomara y se volcara mucho más a hacerlo. Antes era un poco más lento y había que, bueno, repartir los balecitos. Pero ahora funciona todo fantástico. Totalmente, sí. Es como cualquier sistema. Sí, sí, porque todo lo que es, hasta que se va acomodando... Sí, ha costado y realmente ha sido un trabajo de mucho tiempo y no solo, siempre lo digo, son muchas patas, ¿no? Porque no solo son las máquinas de los colectivos, las máquinas de la recarga, el servicio técnico cuando se rompe algo, el proveedor del sistema, nosotros, la gente... Son muchas cosas que hay que poner a punto y en función. Realmente hoy, sistemáticamente, más allá de que siempre uno tiene su propia autocrítica y uno quiere mejorar, realmente el sistema está funcionando. ¿Qué nos dicen, Claudio? No sé si es para Sergio Lunghi, pero se lo preguntamos. ¿Para cuándo la sube en Tandil? Bueno, mirá, incluso me tocó participar, hemos estado en alguna reunión con la gente del Ministerio de Transporte y ahora realmente, lo digo con total sinceridad, estamos esperando una respuesta desde el Ministerio para ver en qué momento podemos llegar a implementarlo. Lo que pasa es que está el otro sistema, que salió bastante caro también, ¿y cómo queda eso? Sí, bueno, eso no me toca a mí, será desde la parte de legales, estarán trabajando con ese tema. ¿Porque eso hay convenio hasta...? Eso hay un contrato hasta el 2019. Claro, 2019. Sí, igualmente la parte de lo que es el estacionamiento va a seguir seguramente con la empresa, porque está funcionando y estamos muy conformes. ¿Eso va funcionando bien? Sí, realmente, y ahora con los controles, con los inspectores nuevos, estamos realmente muy contentos. Y lo que es el tema del sumo con el sube, en su momento nosotros, ustedes recordarán, intentamos homologarlo, porque acá no es que estamos cambiando o queremos ir al sube por un problema de sistema, el sumo está funcionando bien, lo que pasa es que no tenemos la tarifa federal, que realmente la necesita mucha gente, como por ejemplo jubilados, gente que tiene asignación universal por hijo, empleadas domésticas, bueno, hay 7 u 8 grupos que realmente... Los beneficiaría. Y hay un 55% de descuento que es para un boleto de 13,36, cada uno sacará su cuenta, ¿no? Sí. Sergio, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y reiteramos, entonces, entrar a pedir el turno por la web. Y ahí después en la oficina 9 de julio. Van a ser atendidos ahí, hay 4 puestos de recarga, y un puesto de... Por las dudas, si alguno no puede sacar turno, de lunes a viernes, de 8 a 16, en Galería de los Puentes, local 40. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Sergio Lungui, bueno, pasó aquí por la ciudad. Tenés que renovar, aprovechá.